Estoy a cargo de este grupo, la verdad es bastante copado y la idea es que la gente venga acá estos 45, 50 minutos a disfrutar la clase a moverse un poco, a distenderse de la semana y bueno, disfrutar ya con compañeros, con amigos porque una clase, dos clases, se van haciendo amigos con la dinámica que le pongo ahí en las clases que ellos también le ponen y generan se van haciendo un muy buen grupo, muy divertido y la verdad que se hace la clase muy amena Esto es un placer, yo vengo por indicación médica Bárbaro, fantástico, vinimos todo el invierno cómo estuvo el tiempo y hay que continuarla Un placer venir a esta pileta que está fantástica La verdad es buenísimo porque Aguachín recomendó el médico porque yo tengo problemas de la columna cervical y me cansé haciendo quinesiología así que recomiendo a todo el mundo que quiera hacer Aguachín lo mejor que hay Para mí fue el mejor porque yo iba a otras piletas particulares y nada que ver al Aguachín que hacemos acá que nunca se repite en ninguna clase Yo estoy muy contenta, os recomiendo que vengan todas al Aguachín de acá del poli número 3 Bien, en el caso de la clase que estoy dando yo que son los miércoles de 15.35 a 16.20 vienen más o menos 50, 60 alumnos pero también hay otros horarios tanto a la mañana como también a la tarde, noche en la cual en total están participando más o menos 300, 350 personas de las clases en total y para hacerlo tienen que acercarse acá al polioportivo número 3 que está el 9 de julio del río Luján pedir la ficha de inscripción, traer la fotógrafa de documento inscribirse y nada más que venir con la malla, la gorrita y muchas ganas de divertirse, de pasarla bien y disfrutar de esto lindo que tiene el municipio